Seguro que por aquí hay muchos pescaditos, aunque no veo a nadie pescando, pero he mirado por allá que hay como cabañitas que alquilan, cabañas, donde me imagino que más de uno viene y renta para estar en este lugar. Aquí realmente es que lo que se respira es mucha paz y tranquilidad. Si quieres paz y tranquilidad, este es el lugar precioso. Está muy lindo. Para Guadarrama y de repente hemos parado porque vamos por aquí y miramos toda esta cantidad de agua que hay aquí y hemos decidido grabarla. Mira qué bonito. Este sitio es impresionante. No sé si se puede nadar, no sé si se puede hacer algo o esta agua está así como retenida para tomar, podría ser. Que luego se filtra bien y bueno, se toma como un embalse. Así mismo. Qué bonito. Qué hermoso. Nosotros vamos en camino hacia Guadarrama, la Sierra de Madrid. Todavía nos quedan muchos kilómetros, muchos, muchos. Así es que vamos a ir parando a poquitos para ir viendo lo que pasa. Esta zona he buscado y se llama Nuevalos. Nuevalos. No Muévalos. Es Nú con N. Nuevalos. Estoy viendo algo ahí que se va acercando y no sé si es una nube de pescados. No, no. Yo creo que es una nube de pescaditos. Ahí. Ajá. Y por ahí veo otra, otra. Ahí hay otra. Pues creo que son una nube de pescaditos. Pues muy bien. Me encantan los pescaditos. Me llama la atención esta nube de pescaditos y se van moviendo y se van separando, dispersando en un grupito del otro. ¡Oh! Estoy mirando más allá al fondo. Hay muchos más. O sea que aquí hay mucho, mucho pescadito. No sé de qué clase o qué tan grandes son, pero son muchos porque para hacer esa nube oscura es porque son muchos. Vamos a ver aquí en Nuevalos. Está ahí un buitre. Entre las, bueno, entre las rocas hay un buitre. Está acicalándose. Mi marido está buscando otra cámara a ver si podemos pillarlo más de cerca. Este lugar es que tiene sorpresa. ¡Qué bonito está este lado!